Juan Gabriel, uno de los cantantes más famosos de México, se hizo acreedor a un nuevo escándalo en las redes sociales. Tiempo después de que el ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, lanzara su polémico libro titulado Juan Gabriel y yo, una obra que se vendió en el mundo debido a que el texto agregaba algunas imágenes en las que la estrella se encontraba con hombres en actos comprometedores. Ahora, el autor editó otra publicación en la que supuestamente asegura que el cantante sigue con vida. Cerrar comillas la publicación es la muestra de que Juan Gabriel está vivo, en el libro hay cientos de correos electrónicos en los que mantuve contacto con el cantante últimamente, afirmó el escritor. Según lo dicho por el diario Basta, Joaquín Muñoz explicó que Juan Gabriel no ha muerto, él está viviendo en paz a pesar de que muchas personas no lo pueden creer. En mi libro se da a conocer cuál es el motivo real por el que Juan Gabriel tuvo que escapar y esconderse, porque de lo contrario su familia lo iba a matar, subrayó Joaquín Muñoz en entrevista para Grupo Cantón. De acuerdo con el portal La Opinión, Joaquín Muñoz puntualizó que Juan Gabriel aparecerá muy pronto y pedirá perdón a sus fans, él brindará los verdaderos motivos de por qué fingió su muerte. En mi libro también habló de todas las personas mentirosas que eran supuestos amigos de Juan Gabriel, además contiene imágenes inéditas, por eso la publicación lleva el nombre de Juan Gabriel y yo detrás de la muerte, concluyó Joaquín Muñoz. Gracias. 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 Gracias.